Tiro de esquina que viene a la punta de derecha, otra vez se va a cerrar, ¡GOOOOL! 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 De Plaza Colonia, la pelota se rira en forma de centro, cayó contra el primer palo Emilio, Emilio Ceballos más alto que todos, metió el cabezazo por uno, no saldó el único formento, la segunda no pudo, arrancó el partido y en el primer minuto del compromiso, Plaza Colonia está arriba en la balcada 1-0. Otro colapso de fútbol por galaxia, en la 105.9. De Progreso, la verdad un centro igualito al primero, buen cabezazo esta vez, de Ceballos el que tiró el centro nuevamente, fue Dible, marcó muy mal Progreso en la primera jugada, no corrige las marcas, marca de vuelta muy mal la segunda jugada dos veces, no te perdonas, en la Plaza Colonia y en un minuto solamente, en su casa le gana 1-0 a Progreso y busca la punta de la tabla anual. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Armouras Rivas, los comentarios de Fabián Musto, jabón y... Pelota que viene en forma de centro, primer palo, otra vez que al guardameta que se le escapó dentro, esto es gol, 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 gol de Progreso en el minuto 9.30, pero qué curioso, qué extraño, se vino el corre, se cerró contra el primer palo, Irín, que no estuvo en forma acertada para resolver esa jugada, vio como la pelota pega en su humanidad, se cuela, se mete adentro, lo empató Progreso, lo empató Progreso, desde la punta izquierda vino el remate, para mí, de Jonathan Barbosa, o Alex Silva, es Alex Silva, el 22, Alex Silva, metió el zapatazo desde el tiro a esquina, y en un partido realmente increíble, en el minuto, en el minuto 10, empata Progreso, uno a uno, le salió al córner, otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Increíble gol de Progreso, la verdad, increíble, porque no se puede creer, lo que pasó, tiró un muy mal centro a Alex Silva, iba el primer palo, cuando la va a tomar, Guirín se le escapa, rebota en el palo, la pelota se le mete adentro, es gol en contra de Nicolás Guirín, provocado por el centro de córner de Alex Silva, se equivoca Plaza Colonia, marcando en el fondo, se mete un solito, un gol hacia adentro del arco, uno a uno, las acciones, 10 minutos y medio, partidas en el Colonia. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, comenta Fabián Busto. Golpe de cabeza, pelota afuera, habrá que ver si hay indicaciones, para el árbitro Leodán González, por parte de la gente que está colaborando, ahí va, bueno, pegó la mano, pero sin saber en dónde estaba parado, el hombre de progresa, acá hay gol, eh, acá hay gol de Plaza Colonia, cuando la imagen no lo mostraba, avanza el Cebolla Rodríguez, que tiró el lago a distancia, ¡Gol! ¡Gol! De Plaza Colonia, una jugada confusa, el Cebolla que está en Rodríguez, cuando muchos reclamaban penar por la jugada anterior, cuando la televisión se quedó en reiteraciones, cuando la televisión no mostró la jugada, el Cebolla, el capitán ahora de Plaza Colonia en los minutos finales, Cristian Rodríguez, a los 81 minutos, marca Plaza Colonia 2, ¡Progreso 1! Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Y cayó nomás el gol en el partido, zapatazo del Cebolla Rodríguez, que le pegó de realmente muy lejos, que la colocó contra el palo, no pudo hacer nada, Formento, que estaba tapado, que demoró en reaccionar, golazo del Cebolla Rodríguez, que quedó sentido, había entrado bien el 7 con la cinta de capitán, cuando tenés un jugador de primer nivel, cuando tenés un jugador clase A, cuando tenés un jugador que hace la diferencia, pasan estas cosas individualmente, ninguno le ganaba al otro individualmente, no se sacaban ventajas, apareció el Cebolla Rodríguez con el zapatazo, y Plaza, basándose en el primer tiempo, le gana Progreso 2 por 1. Estás escuchando fútbol por Galaxia, en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas, los comentarios del señor Fabián Musto. Sacudió de tanto.